Malas noticias. México registró este fin de semana el más violento en lo que va de este año. Pues ya llevamos febrero con los fines de semana, dos fines de semana más violentos. Sí, el de esta semana fue más violento del otro más violento. Cada vez se superan. Eso es lo curioso, que siempre estamos hablando de eso. Para que veas, en algo crecemos en este país. Pero, 251 asesinatos, que desbancó al anterior, que eran 238 asesinatos. Y eso que ellos dicen que está bajando. Sí. Que ya estemos más tranquilos, porque las cosas están mejorando. Pero están mejorando tan lentamente, que los números más conservadores dicen que en 500 años vamos a recuperar la paz. Así que, pues que son 500 años. No, pues ya no. Yo ya no lo voy a ver. ¿Por qué no? Hay que tener la esperanza. Ay, no. 500 años esperando una sorpresa, no. Bien, saben, 500 años. Además, Causa en Común está detectando un subregistro en feminicidios en Zacatecas. Por segundo año consecutivo, este organismo, Causa en Común, repito, encontró discrepancia entre las cifras oficiales que hace la Fiscalía General de Justicia y la que aportan los colectivos y los medios de comunicación, una diferencia de más del 60%. Quiere decir que alguien no está contando bien o no está haciendo su trabajo. Lo que suele pasar en ese tema es que el asesinato o homicidio de mujeres no se contabiliza porque el Ministerio Público no justifica ciertas condiciones o porque se desconoce de hecho que existe este delito específico y se cuenta como un homicidio más. Eso puede ser muy común, pero también hay una manipulación terrible de cifras y de números porque se obliga a que se investigue de otra manera. Sí, la clasificación de feminicidio debe tener determinadas características, pero matar a una mujer como quiera que la mates y por cualquier cosa es un feminicidio. Entonces, tienes razón, los ministerios públicos lo toman como es tan de humor. Como les da la gana. Sí. Por cierto que ayer Martí Batres, el jefe de la Ciudad de México, aseguró que los índices de delitos en el transporte público han caído un 64%, por lo que ahora las mujeres pueden viajar más seguras. ¿Qué mentira más grande, Dios mío? Sí, sí. Es que ya sabemos que Martí no sabe sumar, o sea, la verdad, cuando dice que fueron 90 mil a la marca, ya sabemos, hombre, que las cifras no le dan. Pero no es él, que no tiene alguien que le ayude. Oye, decir que han reducido los delitos 64, ¿sería para salir a brincar de gusto a la calle? Yo creo que se refiere a una cosa específica, que es el asalto en microbús. Y probablemente el asalto en microbús haya disminuido al irse eliminando los microbuses y al ir aumentando el tamaño normal de la unidad de transporte. Y entonces se vuelve más difícil para los asaltantes asaltar un camión de 40 personas que uno con 10. Eso es quizá la causa real, porque no es que hayan atrapado a muchos asaltantes de camiones, ¿no? Simplemente se van a otros ámbitos donde pueden obtener recursos robados más fácilmente. Ah, entonces donde han bajado los delitos es en el cable bus. Sí, y en el... Y es que ahora el microbús está siendo sustituido por unidades muy grandes, que es muy difícil de controlar para un asaltante o un par de asaltantes. Pues sí, probablemente. Y en el cable bus no podrían subir, porque en el microbús te piden, chofer, chofer, bájeme aquí. Y en el cable bus no, está muy larga la distancia entre estación y estación, y creo que caben seis personas. Serían pocos los clientes y más difícil escapar. Sí, sí, por eso es muy seguro el cable bus. Sí, porque además seguramente el que maneja el cable bus debe tener comunicación con tierra. No, van solitos. Van solos. No, son automáticos. Sí, sí. Hay cámaras, ¿eh? Hay cámaras en el cable bus. Además... En algunas zonas, y además existe un timbre de alerta en cada vagón. Caben ocho elementos, caben ocho personas. Y sí, ciertamente es muy seguro, ¿eh? Yo le he usado. Y muy práctico. La verdad es que ese transporte sí es un logro. Pues de esta administración, aunque tiene años que lo pedían, que lo pusieran. Sí, y sobre todo, que mejora el paisaje urbano, en el sentido de que a la gente le da vergüenza, que esté pasando por arriba un carrito, con gente asomándose, y tú teniendo un mugrero ahí en tu azotea. Ay, ¿tú crees que les da pena? Pintan. Pintan. No solo... Ah, sí, en serio. Pintan. Pintan. Pintan la basura, las porquerías, sí. No, Mario, esa fue una campaña del propio gobierno y una compañía de pinturas cómics. Y otro fue el doctor Simi, que pagó para que pintaran todas esas fachadas. Sí. Porque desde arriba se ven hasta... ¿cómo se llaman? Ay, que lejos que pintan los muros. ¿Grafitis? Sí, pero murales, pues, con grafitis así tamaño maxi, pero si tú ves todas las casas desde lejos, se forma una figura. Sí, sí, eso es un caso. Pero en general la gente tiende a mejorar el aspecto de su casa. Entonces, sí, vas por arriba y de pronto... Cuando quedan en el trayecto... Cuando pusieron el metrobús... Ay, perdón. Perdónese. Vas por arriba y de pronto volteas hacia abajo y dices, mira, ahí vive fulanita, ahí vive sutanita. Si le echaron una manita de gato, ¿cómo de que no? Ay, no, mano. Existió una campaña, ¿eh?, por parte de la delegación o de la alcantía donde pasaba ese cable bus. Y, pues, pintaron las azoteas de tal forma que uno puede ver algunas figuras, inclusive hasta agradables, ¿eh? Claro, pues, esto tiene ya tiempo y obviamente, pues, se va deteriorando con la lluvia, ¿no? Pero sí, ciertamente desde arriba se ve agradable quien no se marea. Ajá. 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 Gracias por ver el video